Muy buenas a todos gente, volvemos a estar una partidita en League of Legends y hoy os vengo a traer a Bani en la posición de medio. Tengo un medio complicadito porque estoy contra un Zed, pero bueno, supongo que ir farmeando con la Q, ahora nos cogemos la doña, las pocioncitas del trinquete amarillo nos vamos a medio, pues ir farmeando y si me lanzan ulti, pues ya sé lo que tengo que hacer, tirar el oso encima mío, porque así seguro que le doy, ya lo veréis ya. Y se hará lo que se podrá. Os voy a enseñar los dos equipos en un momento, tenemos en top nosotros un Anidali versus un Vladimir, en medio está el Zed contra mi Ani, en bottom tenemos un Ashe y una Karma contra un Graves y un Belkoth, ojo al dato con esos dos. Y bueno, que más, que más. Y en la jungla tenemos un Warwick, que la putada de eso es que hasta el 6 no hay Gangs, y ellos tienen un Udyr, que ese sí que hay Gangs, hasta el level 2 ya te hace Gangs, ya el 3 también. Así que ya podemos vigilar con el Udyr porque encima lleva Teleport, cágate. Bueno, será lo que se podrá y a ver si podemos ganar. Recordad que cuando suba oro 2, es decir, la última partida que os voy a traer de cómo salir de los Hell, va a ser supongo la promoción de oro 3 a oro 2, cuando suba oro 2 o a oro 1, no sé, ya me lo pensaré. Y luego os haré un pequeño resumen de todo lo que ha venido a ser esta sección de treinta y pico capítulos ha tenido episodios. Así que bueno, salen los minions, le voy a dar una Q al azul, así le ayudo un poco. Bueno, va, vamos a ver si hay suerte. Y podemos ganar esta partidita, que estoy a cuarenta puntos de oro 3 ahora creo. Venga, va, al medio, intentad no perder ni un minion. Lo bueno de Annie es que en medio farmea, bueno, es que fácil, no, lo siguiente. A base de Qs. Ahí, ya está aquí. Y ya va al SS, pero ya está aquí, por lo que veo. Vamos a lasear de todo lo que podamos antes de que tenga el 6 y a ver si lo podemos matar alguna vez. Bueno, no va a ser fácil, ¿eh? Uy, qué malo. Me he tarjeteado mal. Ahí, ahí. Tocándole los huevos. Que se tenga que asustar y tenga que desgastar de celos si hace falta. Mira, mira, que se enfada, ¿eh? No he llegado a ese. Perfecto, nos vamos a poner un war aquí. Y vamos farmeando 17 a 10. Perfecto. No te quieres, papá. No te quieres, papá. Bien, 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 vamos, bien. Nos vamos a poner una pocioncita. Y me parece que le se debe estar gastando ya las pocioncitas. Bueno, aún no. Así que se ponga nervioso, Zed. Perfecto. Vamos a alejarnos para que no nos dé con las cuchillitas. Vale, y vuelvo a tenerle stun. Míralo, míralo. Nunca puedo conmigo. ¡Dios! Está pillando la del pulpo este tío. Se habrá ido a base seguro ahora. Al pasar la barca, ofendí fuego. Vamos farmeando con la Q ahora. Que ya tengo el mana justo para... Para utilizarla una vez. Bien, bien. Vamos bien, ¿eh? Le hemos mandado una vez a base y eso siempre es positivo. ¡No seas miedita! Bueno. Vamos farmeando. Ahora digo yo que se está enfadando el Zed este, ¿eh? Mía, mía, cómo falla el pobrecito. Toman toda la cara. No tenía palo W. Venga, osito. Al ataque, osito. Bueno, tendría que empezar a vigilar porque me va a venir a Ludir. Y me va a forzar el destello sí o sí. Bueno, vigilo que no tengo mana y entonces sí que me mata. ¿Cuánto le saco de farm? A ver, 15 solo. Muy mal. O sea, que le sacaba más. SS medio. Está bien. Si solo vamos 0-1 minutos 7 está bien. Porque ahora el Warwick pronto ya cogerá al 6. Entonces empezarán nuestros ganks. Supongo que antes ha sido un gang de Udyr. No, pues ha sido un uno contra uno. Mira dónde estaban en Dragon Z. Vete, vete, vete. Voy a hacer una cosa de bestias. Me voy a ruisear el sombrerito. A ver, un momento. No me voy a comprar tantas pociones. Me voy a comprar un guardia invis. Ah, sí. Porque es que como coja al... Al Z ahora con esto... Nos vamos a reír, eh. Porque el combo le voy a dejar seco. SS medio. Yo no sé dónde coño está. A ese no llego. A ese sí. Y el caminando daño... No sé quién va a ganar, eh. No sé quién va a ganar. ¡Vive! Me voy a poner la poción y a tirar medio. Bueno, hombre. Se me ha escapado a nada. No sé si tenía a prender entonces. Supongo que no, porque si no, es raro que no lo haya utilizado. Vale, perfecto. Me voy a base, me compro botitas y me vuelvo. Qué suerte ha tenido, pero está pillando la del pulpo, el pobre. Compramos esto, un par de pociones. Nos volvemos a medio y nos vamos a poner el guard de invis aquí. Porque aquí en botón el ludir lo va a chequear más veces. Y es más probable que se me vaya. En cambio aquí pocas veces se chequea y acostumbra a durar bastante un buen ratito. Voy rápido a medio. Voy a intentar perder pocos minions. Pocos minions. Perfecto. Está enfadado el CTS, ¿eh? Falta mucho para llegar. Se me ha picado en serio, ¿eh? Ha muerto un enemigo. No me lo puedo creer. Tenía que haberle hecho focus a la Udyr. Porque ya estaba... También he sido tonto yo, porque... Llevaba rato, todo el rato viniendo, porque como lo estaba pasando mal, pues le debe de estar pidiendo ayuda. Y bueno, al final les ha salido bien. No tenía destello y me han pillado. Vamos para medio de nuevo. Bien, bien. Veo que en botón van bien. ¡Uf! Ese ulti. ¡Uf! Si le llega a dar la karma. 95 minions a 70. Bueno, solo le saca 25. Tampoco está nada mal. Estás pesadito, ¿eh? Amon. Me está empezando a tocar las pelotas ya. ¡Uf! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Nos vamos! Buena, buena, buena Warwick, que ha estado bien. Es que es lo que pasa. Si el Warwick le coge con el ulti, en medio es free kill. Es que es lo bueno del Warwick. Ese pedazo de ulti tan OP que tiene para gankear. Y lo voy farmeando. Estoy viendo que no me va a hacer falta que me rushe el Zhonya ni nada. Así que me voy a rushear el sombrero. Hacer daño a punta pala. Cuando meta el combo tengan que correr. Bueno, voy a poner el War, como he dicho antes, que aún no lo he puesto. Lo voy a poner aquí. Perfecto. Se le ha ido la castaña, ¿no? Es a Nidalee. Voy farmeando. Yo no sé dónde coño está este head, si te digo la verdad. Así que voy a intentar ir a bottom. A ver si se puede. Dale, 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 Arrow. Claro, hombre. Así es lo que se tiene que hacer. Ir dando kills. Bueno, ha estado bien. En 1700 tengo el otro. Sombrerito entero. El Zed... Yo no sé qué coño hace. Mira, mira, ya está el dragón, eh. Voy a dejar un War aquí. Porque sé que el Udyr y el Zed me están esperando. Y no voy a picar. Me lo he pensado, eh. Que pudieran venir de ahí, pero... De hecho, es igual. Creo que no serán tan tryharders. ¡Uy! ¡Uy! Fail de la hostia. Pensaba que podría atra... Eh... Pasarlo. Qué bestia lo que acabo de hacer. Bueno, cagada, cagada. No pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? He quedado mal y ya está. Vamos aquí a ver si podemos hacer algo. Buenísima. ¿Dragón, dragón? ¿Dragón? Bueno, pues nada. No hacemos dragón. Cuando queráis lo hacemos. Bueno, me he llevado uno, por lo menos. He hecho mal. Tenía que haber hecho W oso. Pero bueno, también ha sido el doble stun a todos. Hay el stun a los dos. Así que también no ha estado mal. Nos compramos el sombrerito. Un par de pociones de nuevo, como siempre digo. Y nos vamos a hacer la vara de las edades. Es que he dicho, vamos a rushear daño y a punta pala. Y ahora con el sombrero les voy a destrozar el culo. Ya veréis ya. Cargamos dos cargas del stun. Y el Warwick, ¿qué tal lo está haciendo? 1-0-2, va bien. 61 minions. Y bueno, en Farr nos están ganando. Bueno, yo estoy ganando el Zed, pero el top gana la Nidalee. Y su AD Carry también está ganando el Farr. Pero bueno, en kills creo que no. Porque 1-0-2 y 0-1. Que va a la vez. Bueno, vamos subiendo las cargas. SS. Hostia, es que se ha vuelto a hacer el dragón. ¿En serio? No tengo al oso. Estás más muerto, Aisha. No se puede hacer nada ahí. Lo he dicho antes, ¿eh? Nos tenemos que hacer el dragón. No se lo han querido hacer. Pues nada, se lo regalamos. ¿Por qué no, eh? Warwick. Ahí no podía hacer nada. No tenía oso. No podía entrar de ninguna de las maneras. Y si no está nuestro jungla... ¡Hala, hombre! Pobrecito, eh. Que deleteada le he metido, eh. Mira, 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 si se está enfadando. ¡Atácale, atácale, oso! Sí, sí, es que este Vel'Hod no sé qué coño hace, eh. Hasta ahora que no tengo el stun, se va a atrever más. Va a atrever más. ¿Ves? Bueno, vamos farmeando. Bueno, vamos farmeando. Perfecto. ¡Ay, ay, 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 ay! Oso en 25. No seas mi herida, pa. En 20 tengo el osito. Yo quiero mi osito. Quiero a mi tibers, porque es que como del tibers a un par de ellos... ¡Buah! La deleteada que les voy a pegar no va a ser normal. En 4. 3, 2. No me lo puedo creer. Lo he hecho muy mal. Estaba muy mal colocado, eh. Tenía que haber hecho destello... Destello oso. Perdona, que me ponía bien los cascos. Pues sí, sí. Tenía que haber hecho destello oso para... Para ir bien esta jugada. Pensado, bueno, llegaré... Tal, y todo ir bien, y no gasto destello. Pero parece que no. Estoy demasiado lento uno. ¿Está muerta esta? ¿Estás muerta o no? No. Pues de poco la he ido, porque se ha curado. ¿Por qué se ha curado? Que si no estaba más muerta... Me voy a comprar las botas del 5, porque es que me van a venir muy bien. Para moverme. Porque encuentro que me está faltando velocidad. Me voy, me voy a top, me voy a top. Buenísima. Buenísima, amigo. Voy, voy. Llego, llego el Vladimir. Llego, llego el Vladimir. ¡Hala! Buenísima. ¡Cáene, Keiripi! Me voy a medio. Que ahora, por la tontería esta de querer ir a top... ¿Me la va a tirar? No, no llega a tirármela. Suerte de estas botitas. Que ha destruido una torreta. Que vienen de fábola. Dios. ¡No seas mierita! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Me voy a botón. Voy, voy, voy. Llego, llego. Ahora, uno menos. Lo que pasa es que ahora sí que ya podemos correr. Vamos a ir cargando el stun. Con estos minions. Que no cargamos en un fly. Perfecto. Ya vuelvo a tenerle mi stun. Vengo, 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 vengo. Buenísima, equipo. Me ha medio, medio, medio. Pero yo ahí no puedo ir a defender ahora. Me voy a base. Porque si no, este Z para continuar. Bueno, tres por uno está bien. Pero nos han tirado una torre. Esa es la putada. Así que nos compramos la vara de las edades ahora. El war aún continúa el de Invin. Si no hubiera comprado otro. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir a ese. Porque es que si no... No, estáis haciendo overextend. Ya voy yo, ya. Bueno, va, está bien. Perfecto, vengo, vengo, vengo. Tiene un war como una casa, ¿no? Toma, Bastián, toda la boca. Pues está el dragón. Tenemos que hacernos dragón. Pues yo tengo que ir a base, ¿eh? No tengo mucha vida. Y tendría que ir a base. Vengo muy rápido. ¿Qué me voy a hacer ahora? Pues un bastón del vacío. Warwick ulti. En 30 tengo mi ulti. Así que vamos a esperar un momentito, ¿eh? Vamos a esperar a mi ulti. Porque si no, esto no va a ir bien. Vamos, 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 vamos. ¡Hala! Deleteada de la hostia. No tengo un enemigo. Uy, Warwick, qué muerto estás, ¿no? Aún no tengo los hostia. Muerto un enemigo. Ha muerto un aliado. Anda va, te voy a matar a hostia física que tampoco hacía falta más. Acabo de recibir al oso ahora y es lo que he dicho. No teníamos que entrar, teníamos que esperarlo. Vale, ya tengo mi osito. A ver si se acerca a alguien que le voy a hacer pirar la del pulpo. Perfecto. Bueno, pues puiseamos medio. Ahora tranquilamente. Tenemos aquí al Z al lado, ya supongo que lo habéis visto. Lo he visto hace rato. Toma hostia en toda la boca. ¿Se ha comprado resistencia mágica o qué? Sí, se ha comprado like drinker. Bueno, sobre maleficio, perdón. Buenísima, por Dios. Hemos hecho aquí un combazo de la hostia. Venga, osito. Al ataque. Perfecto. Vamos a cargarle stun. ¿Qué está yendo esa nidalía? Está yendo a Pem, la madre del Tano. Pensaba que iba a haber. Venga, osito. Bueno, ¿qué me queda para los oídos nuevos? 45. Limpiamos esto. Ah, pues tengo un war aquí. Perfecto. Y volvemos a cargar el stun, pero me estoy quedando sin mana. Así que voy a cargarlo con la Q matando a minions. Porque en 23 tengo oso. Está como una regadera este tío, ¿eh? Está haciendo overextend y... Como no pare, nos va a salir caro eso. Bueno, me pongo el escudo que gasta poco mana y lo voy cargando. Tres, dos, uno. Volvemos a cargar el stun. Ahí, ahí, ahora se at. Pues si es que somos una nidal y una karma, es lo que tienen que hacer. Vale, ya tengo mi oso. A ver si podemos hacer alguna maravilla de estas bonitas. ¡Tentación! ¡No seas miedita! ¿En serio? ¿En serio? ¡Hala! No me lo creo. Vaya esquivada que me han hecho de oso. Bueno, lo bueno es que tengo el azul, que eso es lo que quería antes. Perfecto. ¿Qué esquivadas me han hecho? Bueno, le he forzado el destello, eso es lo bueno. Bueno, nos compramos esto... Y vamos a por el zoñita ahora, ahora sí. Eh, ¿por qué el zonia? Porque, a ver, no me están haciendo mucho focus, pero cuando el Zed me salte o me haga el ulti y tal, si me pongo el zonia no me va a afectar. Y la otra cosa buena también es... Buena, buena. ¿Lo matáis? ¿No? ¿Sí? ¿No? La otra cosa buena es que si hago destello y oso y me meto en medio teamfight, pues luego lo siguiente que hago es un zoñita. Porque como ya he soltado el combo... Pues ya me podría retirar del combate. Ya no he podido hacer nada más. O sea, ¿tenía el oso? Lo que pasa es que lo que no tenía era cargas, me parece, de stun. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. 11-4-9 que voy. No, mi azul, no, cabronazo. Bueno, que se lo haga él no pasa nada. Bueno, pinta bien esta partida, eh. La an y medio... La an y medio siempre funciona. Es que es muy vasto. A ver, me está preguntando que pilla. Estoy diciendo que ultim... O... Espada del re arruinado o últimas palabras. Yo ya sabéis que con la S me hago una espada del re arruinado a estas alturas, pero... Con este equipo... Sí, sí, que se haga la espada del re arruinado porque el Udyr aún no se ha hecho nada de tanqui. Bueno, ahora está empezando. Y los otros son blandengues. Y puede repartir muy bien y... Te da mucha escapatoria. Porque si te ponen en la cara, por ejemplo, el Zed. Pongamos el nombre Zed. Pues tú le tiras las palas al re arruinado más un Ash... Hay... Un Ash... Madre de Dios, yo no sé si lo que digo. Un Arrow. Y entonces te puedes escapar. Viene bien, viene bien. Bueno, a mí me va bien siempre, por lo menos. ¿Tienes mucho para llegar? Asesinato doble. Ven, ven, Tibbers, ven. Tú a pushear. Tibbers al ataque, a la torre, eh. Directo. Perfecto. Como me gustan los stuns de la Annie, por Dios. Bueno, ya vuelvo a tenerle stun. Y Tibbers al ataque. Pues nada, otro menos. ¿Qué haces? ¿Qué haces, motivado? Bueno, hombre. Qué fedeada llevamos todos, me parece ya. ¿Me voy a ir a base o nos podríamos hacer...? No, no, Baron, Baron. Baron, hombre. Si podemos, a Baron. Hay tres muertos. Ahora saldrá a Ludir, pero... Podemos, podemos. No me lo van a dejar ni de coña, ¿no? Ah, sí, ya lo tenía yo. Ahora que lo veo. Pero, hombre, no. ¿A que podemos? Podemos perfectamente, hijos míos. ¡Venga, va! 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 Bueno, es que nos podíamos hacer perfectamente el Baron. Yo no sé por qué no se lo querían hacer. Concentración. Pero era lo más normal. Os los hito a petar la torre. Bueno, venga. ¡Venga! 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 ¡No, Maita! ¡No, Maita! ¿En serio no le he puesto a aprender? ¡No! ¡No, Maita! ¡No, Maita! ¡No, Maita! ¡No sé! ¡No, Maita! ¡No! Me voy a base que ya tengo para todo el Zonia y... Pfff, mira, me sobran cuatro mil... Tengo cuatro mil doscientos de pasta. Perfecto Zony ha hecho ¿Y qué nos podemos hacer ahora? Esta es la pregunta A ver, dejadme pensar Una bisal, un deathfire Un guardian angel Un tat de los que no sé qué hacerme Lo voy a hacer en un relay Algo de vida y encima cuando meta el oso No solo estunearé Que también ralentizaré con los skills Ya se ha cagado el pobrecito Ya llego, ya llego Está como una regadera ese Warwick Qué buena, qué buena equipo Ya llego yo, ahora meto una deleteada A alguno de estos Y terminamos Venga, osito, termina, termina Es GVP Tivers win Tivers win Buah, cómo me gusta la Annie Meto unos osacos Que revientan la cabeza cualquiera Bueno, ha estado bien 15-4-12, 4-3, 1-1, 12-4 Hemos hecho todos muy bien Vamos a ver la gráfica de daño Pues la Nidalee ha repartido más que yo y todo Ha repartido como una cabrona Bueno, como podéis ver He hecho muchísimo daño en área Y reventaba mucho Ya iba muy fedeado Y de puntos Pues os voy a enseñar en un momento Cuántos puntos tengo Me he quedado con 60 Y entonces, pues bueno En un par de partiditas Ya me voy a clasificar Para subir a oro 2 Y os voy a traer las promociones Así que, bueno Nos vemos Hasta la próxima